Muy buenos días, bienvenidos al nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogues y os doy la bienvenida al podcast más crucial que hacemos cada mes y es analizando qué demonios ha dicho la Reserva Federal ayer a las 8 de la tarde hora española, fue la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Llevamos hablando de esto dos semanas ya, preparándonos para el evento y de hecho si me sigues en Instagram, que por cierto puedes hacerlo, link para hacerlo en la cajita de más información del podcast, puse que me olía rebote, que iba a haber un rebote y de hecho estuve comprando acciones de Facebook, acciones de Google y un triple apalancado del Nasdaq para hacer intradía, porque el mercado abre a las 3 y media hora española, pero la decisión de los tipos no era hasta las 8, entonces el mercado abrió a la baja, yo dije compra, compro, 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 estaba tan seguro que lo puse por Bonin Capital Plus, lo puse por Instagram, lo puse por Twitter, lo puse, de hecho se lo dije hasta a un amigo que quedé para dar una vuelta con él y el tío compró, se lo dije a todo el mundo y en efecto realmente finalmente la bolsa pasó de estar en un menos 1,4%, el Nasdaq a más 3%, gané creo que aproximadamente un 10% en un día con esa carterita y lo vendí 3 minutos antes del cierre del mercado, tranquilamente, ahí está y de hecho, bueno, me he levantado esta mañana con muchísimas felicitaciones por Instagram de que muchos me habíais seguido, así que, pues nada, de nada, supongo, os he pagado a todos ya la suscripción de Bonin Capital Plus, así que que no quiero excusas, la mejor información sobre el mercado en bonincapital.net barra plus. Pero bien, vamos a comentar las consecuencias que tiene esta decisión de tipos de interés, que por cierto, si vives en Marte y no te has enterado, ha sido finalmente de 50 puntos básicos, 10 puntos básicos equivale a un 0,1%, así que 50 puntos básicos equivale a 0,5%, suben los tipos de interés y en total ya se pone a un 1%. Recordamos que esto era lo más probable, el 0,5%, pero incluso, que ya estaba por supuesto súper descontado por los mercados, pero incluso había gente que yo le, de hecho yo he llegado a tener insultos, es que es, hay gente que no está muy bien de la cabeza, pero he llegado a ver insultos hacia mi persona porque decían que cómo era capaz de asumir que iban a subir un 0,5% los tipos de interés, que lo iban a hacer un 0,75% o un 1%, bueno, yo no sé al final quién ha tenido más razón o no, pero bueno, en fin, vamos a hablar de las consecuencias que es lo importante. Pues eso, la Fed publicó la subida, que de hecho era lo estimado, era lo que todo el mundo se pensaba, lo que no sé por qué en los últimos días ha empezado a, se ha esparcido rumores de que iban a subir más, además el voto, por cierto, por parte de la Fed fue unánima, es decir, todo el mundo votó 50 puntos básicos y esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, obviamente no es positivo para la economía en general. Mucha gente que no está quizás tan metida en la bolsa me preguntaba por Instagram ayer, oye Arnau, ¿cómo es posible que el mercado haya pegado un rebote si suben los tipos de interés? ¿No es algo malo a priori? Y la respuesta es, por supuesto que es malo, pero es que llevamos tres semanas descontando esa cifra. La caída vino hace tres semanas, hoy viene la calma y ahí está el rebote. Además, era bastante esperable que fuesen 50 puntos básicos finalmente y no 75, ¿por qué? Por varias cosas y esto también quizás volvemos a lo mismo del podcast de ayer. Quizás siempre viene bien tener una base de conocimiento económico a nivel teórico para conseguir entender estas cosas porque tú puedes entender muy bien las dinámicas de mercado, puedes entender muy bien cómo funciona la bolsa, cómo analizar, análisis técnico, lo que sea, pero si realmente no sabes cómo se comporta la economía, cómo funciona todo a nivel, sí, de grado de economía, básicamente, no puedes llegar a este nivel de comprensión. Fijaos, yo estaba tan seguro de que iban a subir los puntos 50, los tipos de interés, perdón, 50 puntos básicos porque en primer lugar, Jerome Powell es un tío que históricamente en los seis años que lleva, estando como presidente de la Reserva Federal, nunca es un tío, siempre es un tío prudente, es un tío prudente, es un tío que empieza desde abajo, desde los seis años que lleva, lleva actuando así. Claro, alguien que lleva en bolsa un año o dos no sabe esto. Ese punto dos, hace dos días se publicó el dato del PIB de Estados Unidos que fue negativo, de hecho, fue bastante, bastante flojo. Es un dato negativo, por supuesto, pero esto implícitamente dice que no pueden subir los tipos de interés de forma más agresiva porque van a hundir todavía más la economía. Ese es el punto dos. El punto tres es que ayer también se publicaron las nóminas no agrarias, que fueron también bastante decepcionantes. Hubo un miss de un 30%, más o menos. Otro dato para, bueno, otro argumento para saber que los tipos de interés no se iban a subir tanto, porque si no estamos en lo mismo, hunden todavía más la economía. Entonces, al final, y bueno, también hay que decir que el último punto, digamos, a favor de que iban a subir 50 puntos básicos es que la anterior subida fue de 25. En una situación en la cual la Fed lleva mucho tiempo diciendo que quiere hacer un soft landing, es decir, un aterrizaje suave, no pueden pasar de un 0,25 a un 0,75 sin haber tenido una toma de tierra de si la inflación está bajando o no. Entonces, son cosas, son cositas, son detalles que solo te las da el tiempo y el conocimiento. No te las puede dar leer un libro. Pero bueno, para eso estoy aquí, para eso estoy aquí, chicos. Y nada, pues eso, subieron los puntos 50 puntos, los puntos, los tipos. 50 puntos básicos, y no solo esto, sino que además Jerome Powell dijo algo durante su comparecencia muy importante y en ese momento el mercado hizo, pam, un spike al alza impresionante para arriba. Y es que dijo que la Fed no estaba ni siquiera considerando una subida de 75 puntos básicos para las siguientes reuniones. Esto significa que es muy probable que veamos que se cumpla el roadmap que Goldman Sachs publicó hace un par de días, que fueron subida de tipos de interés en mayo de 50 puntos básicos, en junio otra vez 50 puntos básicos, y a partir de julio hablamos de los 75 o incluso 50 otra vez. Algo que yo creo que es bastante positivo para ver un pequeño rally, aunque sea en el mercado, y aprovecharse a corto plazo. De hecho, era más que el lunes, no sé si fue por el podcast o por el podcast exclusivo, el premium de Boring Capital Plus, donde decía que el rebote era muy probable esta semana. De momento así está siendo, y ayer se confirmó el follow-through day, así que puede ser, si no pasa obviamente nada raro, que siga el rebote y tengamos otro spike al alza. Así que veremos a ver qué tal, así que espero que estéis posicionados en las acciones que tanto hemos estado comentando. Más implicaciones que puede tener esto quizás a largo plazo. A ver, os voy a decir que a largo plazo, perdón, a largo plazo, a medio plazo, no pinta bien. Entendamos medio plazo como un año o dos años. No pinta bien el mercado. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que obviamente los tipos lo están subiendo, digamos, de forma no tan agresiva como el mercado ha podido descontar. Pero esto, aparte, las modelizaciones que al menos yo he estado haciendo y que llevo compartiendo con vosotros ya un tiempo, me indican que mínimo los tipos de interés van a tener que llegar al 4, 4,5% para final de año. Creo que esa es la zona mínima para que la inflación se controle realmente. Además, recordemos que Estados Unidos lo que quiere sí o sí es mantener la hegemonía del dólar. Y una forma de mantener la hegemonía del dólar es controlar la inflación. Porque si no, el dólar cada vez vale menos, se descontrola y es un desastre. Nadie quiere reservas en dólar. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si bien quizás, como hemos dicho, a corto plazo, dos, tres semanas, quizás, un mes, un mes y medio, dos meses, veamos un rally en bolsa en mayo o junio, puede ser, lo veo probable, sí que es cierto que quizás para el último trimestre del año, final del tercer trimestre, comienzo del último trimestre, no, vamos a decir tercer trimestre del año, vamos a ser más concretos, creo que podemos ver caídas fuertes en los mercados. Porque ahí será cuando la FED tenga que ajustar de forma, digamos, más precipitada hasta este 4, 4,5 del cual, al menos bajo mis números y bajo mi punto de vista, que por supuesto pueden estar equivocados, me sale que tienen que subir los tipos. Una cosa de la cual tengo que estar atento, y tenéis que estar de atentos, y estaremos atentos, es los datos del IPC mes a mes. Es muy importante, ahora que ya la FED ha comenzado, digamos, a tomar cartas sobre el asunto, el tema de la inflación, es sumamente importante ver si el IPC, que es la forma más fideligna que tenemos actualmente de medir la inflación, está comportándose y reaccionando, digamos, a la baja ante estas medidas. Si, por ejemplo, el IPC de abril, que es el que toca ahora, vemos que ha disminuido un poco o está planando esa curva, es algo positivo, porque significa que están haciendo efecto las medidas de la FED, y quizás en el futuro tenga que ser más suave. Por el contrario, si, pese a que la FED está subiendo tipos de interés, el IPC sigue disparándose, mala noticia, porque significa que la FED tendrá que ajustar de forma más agresiva. Iremos viendo, como os digo, es hablar por hablar, pero queréis que me moje, yo me he mojado, ahí luego a partir de esto, quien quiera hacerme caso, que me haga caso, quien no quiera hacerme caso, que no me haga caso, pero es un poco mi resumen y valoración general. A largo plazo, ahora mismo, muchas preguntas son, Oye, Arnaud, ¿comprarías ahora un ETF al S&P 500 o un fondo indexado al Standard & Poor's 500? La respuesta es sí, a largo plazo, claro. De hecho, haría DCA, dólar cost average, ir comprando de forma progresiva. ¿Por qué? Porque realmente, fijaros que el dólar, al final de Estados Unidos, puede estar haciéndolo mejor o peor, en el sentido de que hay mucha inflación, lo que quieras, pero realmente, si coges el mundo capitalista, es decir, excluyes a China, porque China está haciendo cosas muy raras, realmente, si coges a algún mundo desarrollado, a Occidente, Estados Unidos es el único país que se está tomando realmente en serio mantener el poder de su divisa. Sí, tiene la inflación disparada, todo lo que quieras, pero es el único país que está subiendo los tipos de interés, que está planteando reducciones de balance, y que está haciendo las cosas que hay que hacer, que serán mejores o peores para el mercado a corto plazo. Pero os aseguro que, en largo plazo, a partir de 5 o 10 años, Estados Unidos va a petarlo. Porque tenemos, por el otro lado, a Europa, que sigue con unas tasas de inflación disparadas, quizás en Alemania y Francia no, pero en el resto de Europa están disparadas, sin embargo, el BCE sigue sin tomar cartas en el asunto. Es algo, francamente, preocupante, desde el punto de vista económico, y es algo que va a comprometer, de hecho, ya está comprometiendo el euro, si vemos los mercados de tipo de cambio, los forex, vemos como el euro se ha metido un castañazo respecto al dólar, se ha depreciado muchísimo, y esto es debido a esto, ¿no?, que los mercados están entendiendo que el dólar va a ser una moneda mucho más fuerte porque se la están tomando en serio, mientras que el euro parece que no. Otro sitio que quizás me está gustando bastante, que lo comentaba hace unos minutos, para los clientes de The Waring Capital Plus, en el informe diario, en audio, de 5 minutos, comentaba que lo que está, también me llama la atención Inglaterra. Hoy es la decisión de subida de tipos de interés para el Bank of England, el banco central de Inglaterra, y la verdad es que, ostras, nunca pensé que iba a decir esto, pero el Brexit les ha venido bien, les está viniendo bien. Sí que es cierto que Inglaterra siempre ha tenido la libra, ha tenido, digamos, ese control de la moneda, pero creo que ha conseguido mantener las relaciones comerciales con el resto de Europa, y además se ha desvinculado de toda esta política de gasto del Banco Central Europeo, y de la Comisión Europea, y todo eso, y además está tomando cartas sobre el asunto mucho más rápido que Christine Lagarde, ¿vale? Ojo con Inglaterra, que pueden aparecer buenas oportunidades de inversión, tanto en bolsa, como quien esté quizás teniendo un negocio, buscando expandirse, o lo que sea. Inglaterra me parece un sitio que está configurando un ambiente económico bastante, bastante atractivo, ¿vale? Lo dejo por ahí. Y nada más por mi parte, la verdad, esto es un poco el resumen de la subida de tipos de interés, dentro de lo estimado, la gente, como siempre, muy agorera, cuando hay sentimiento negativo, la gente se pone en lo peor, luego sucede algo que es malo, pero no es tan malo, y el mercado rebota, si todavía no te lo has aprendido, tienes un problema, porque llevamos ya muchos meses con esta dinámica. Y nada más por mi parte, si quieres la mejor información sobre bolsa, diaria, día a día, podcast exclusivos, el club de swing trading, noticias diarias, informes diarios, todo lo que quieras, lo tienes en boringcapital.net barra plus, por menos de lo que te gastas en un café al día, mucho menos, de hecho, un café al día, tienes todo ese contenido de grandísima calidad. Venga, un abrazo y a hacer cosas, que es jueves. Chao. Chao.